Nuestro sector sigue siendo el sector más afectado. Si vemos el esquema económico del país y del comercio, el turismo de hecho fue el primero que se paró, el primero que se detuvo. Va a ser el último en volver plenamente. Es así porque hoy día, si bien estamos pudiendo abrir las agencias a partir del día de mañana, gracias al trabajo que se hicieron a través de la Federación Argentina de Agencias de Viajes, de la regional local que es AMAT y un grupo de colegas que estamos ahí trabajando en forma conjunta y hemos logrado la autorización para la habilitación. Si bien, como te decía, arrancamos de nuevo a partir de mañana, eso no quiere decir que todo vuelva a la normalidad. O sea, servicios de transportes no tenemos, servicios de hotelería no disponemos, gastronomía, vale decir, todo lo que sean servicios conexos aún siguen estando muy limitados. Por lo tanto, la actividad de las agencias de viajes hoy día se va a enfocar en la reprogramación de los servicios que quedaron pendientes, en reubicar los pasajeros con los cuales todavía no se pudo definir nuevas fechas de viaje, y bueno, volver a restablecer contactos con los prestadores de servicios y los pasajeros para ir acomodando todo eso que quedó pendiente. Eso fundamentalmente. Bueno, ¿cómo está el tema también de esa charla que hablabas vos con el tema de los clientes? Muchos aceptan, otros, ¿cómo es el tema? ¿Hay vuelta de dinero? ¿El tema por ahí de los viajes direzados? ¿En qué quedó todo esto? Bueno, ahí son varias cosas las que me preguntas. En general, la mayoría de la gente reprogramó sus viajes. Muchos se pudieron reprogramar con buena antelación, o sea, ni bien los primeros días empezaron a desarrollarse después del 20 de marzo, esas primeras semanas se pudieron reprogramar algunos servicios y los viajes más complejos, digamos, se tuvo que esperar a tener las condiciones de las compañías aéreas, de hotelería, de prestadores de servicios, y una vez que se tuvieron ese tipo de condiciones, se pudieron lograr reformular, digamos, los servicios, no así tal vez reconfirmarlos, porque te vuelvo a decir, dependemos de vuelos, dependemos de servicios de hotelería, pero quedamos en un stand-by con algunos servicios, digamos, a confirmar en función de la fecha de apertura de los servicios nuevamente. Con respecto al tema de los viajes estudiantiles, se está haciendo un trabajo muy importante y muy minucioso desde la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, conjuntamente con el Ministerio de Turismo de la Nación y el Ministerio de Salud, que es en definitiva el Ministerio de Salud quien va a dar el visto bueno de los protocolos que hayan que aplicar y que se tengan que desarrollar para poder autorizar el viaje de los chicos. Imagínate que cualquiera sea el destino turístico, los grupos estudiantiles representan un desafío muy grande, digamos, porque es mucha gente la que viaja en forma conjunta, se van a alojar en lugares donde se van a estar medianamente concentrados, más allá de que en los hoteles se respeten los protocolos de distanciamiento, que se reduzca la ocupación en las habitaciones al mínimo, también así en los transportes, pero en definitiva va a haber un montón de chicos en un mismo lugar en diferentes instancias. Así que estamos a la espera de eso. Se pretende, o es una intención, digamos, desde el Ministerio de Turismo, desde la Federación, también se está hablando de la posibilidad de desarrollar esa actividad en los últimos meses de este año, digamos, y tal vez los primeros del año que viene. Pero por el momento todavía no hay nada absolutamente definido. O sea, hay que esperar, hay que esperar un poquito. ¿Y ustedes pudieron entrar en las ayudas del gobierno, como ATP, la agencia de turismo, entraron en estas ayudas? Sí, sí, la mayoría de las agencias tuvieron acceso a las ATP, algunas también tuvieron acceso a los créditos blandos que salieron por diferentes instituciones, entidades, diferentes tipos de créditos, algunos bancarios también. Digamos que cada uno fue tomando o adecuando esa ayuda a la necesidad que tenía, o en función de la necesidad que tenía, tomó determinados tipos de créditos o determinados tipos de ayudas que ofrecía el gobierno. Pero sí, en una buena medida, ayudó a paliar estos tres meses de inactividad, lo que no quiere decir que eso sea la solución definitiva. O sea, tenemos, a pesar de las ayudas, tenemos un montón de cosas por resolver, por pagar, por sanear, porque esto nos generó, imaginas, tres meses de inactividad, de facturación cero, nos genera un desfasaje realmente importante, y los costos de mantenimiento de las agencias son muy elevados. Por otro lado, las ATP te cubren un porcentual del salario, no es el total, entonces también eso sigue sumando, los compromisos siguen sumando, hay que asumirlos, de hecho los vamos a asumir, los estamos haciendo, y lo vamos a ir manejando en la medida que podamos, de la mejor forma. ¿Se registraron despidos de personal y cierre de comercios, o eso pudieron, digamos, no hacerlo? Por el momento no tenemos conocimiento oficial de cierres, te hablo de lo que refiere a la provincia de Misiones, y estrictamente a Posadas, Zona Sur, Zona Centro, que es la zona en la que tenemos nuestros afiliados, no tenemos conocimiento de cierres efectivos de agencias, pero seguramente habrá algunas cuantas en el país que estén en una situación límite, o que venían teniendo una situación difícil, y esto potenció esa situación complicada, digamos, y seguramente eso va a tener un desenlace negativo, va a decir, el cierre de las agencias, pero no hay un número oficial todavía que se haya comunicado, que se haya podido evaluar, para decir, sí, cerraron tantas o cuantas agencias, no hay un número preciso, digamos. Y ahora, ¿están en condiciones, Héctor, en esta vuelta, digamos, a la actividad, ¿están en condiciones de vender algún paquete, o algún viaje dentro del país, o afuera del país, o esto por el momento va a estar parado? Mirá, ventas se pueden hacer, a partir de, tomando como una fecha de partida, digamos, el 1 de septiembre en adelante, que es lo que el gobierno está informando como fecha de reinicio de las actividades, por lo menos de reinicio de los vuelos y todo lo demás. Hay que tomarlo con mucha mesura eso, con mucho cuidado, porque realmente no se conoce cuáles son la totalidad de los servicios que van a estar habilitados, y cuáles van a ser las condiciones de esos servicios. Por lo tanto, yo te comentaba hoy, off the record, que lo más adecuado sería ir viendo la reformulación de los servicios, por ahora, los que están pendientes, y esperar un poquito todavía para hacer algunas ventas. Me parece que no hay que apresurarse, hay que estar calmados, hay que ver bien qué condiciones vamos a tener, cómo van a ser las leyes del juego, las reglas del juego, y ahí sí empezar a programar y a proyectar servicios una vez que tengamos el escenario definido, porque si no tenemos definiciones de días, servicios, horarios, tipo de condiciones, protocolos a tener en cuenta y demás, es como que no sabemos para dónde apuntar, digamos. ¿Y se puede trabajar con el turismo interno? ¿Se puede llegar a pensar en eso o no? Sí, evidentemente sí, de hecho va a ser una de las actividades que primero van a reactivarse, no valga la redundancia, se está pensando en eso en las diferentes regiones del país, misiones, por lo que nos comentaron las autoridades, va a tener una pronta reactivación, el turismo interno, si Dios quiere, si todo continúa bien, posiblemente en dos semanas más estemos teniendo una circulación interna, eso hablo por comunicación del Ministro de Turismo, comunicación directa con la asociación, por lo tanto creemos que sí, el turismo interno va a representar una reactivación a priori, digamos, y va a ser tal vez la primera actividad que se nos presente, ¿no? Obviamente hay posibilidades de vender servicios en función de esa reactivación, para lo cual también estamos esperando, porque todavía no tenemos en claro cuáles van a ser los servicios de los que vamos a disponer y cuándo efectivamente se va a realizar eso. ¿Vos crees Héctor que va a haber aumento en las tarifas de los paquetes de vuelos, digamos, de turismo en sí, en tus años de experiencia, ¿crees que va a haber un aumento ahora en esta vuelta o van a tratar de mantenerlo? Yo creo que van a tratar de mantener lo que estaba, inclusive en su mayoría de las compañías aéreas, hablo de las compañías aéreas y algunas cadenas hoteleras, van a ofrecer una serie de beneficios para volver a incentivar el consumo, la compra del turista, ¿no es cierto? Y tratar de generar la corriente de servicios. Pero seguramente eso va a durar el tiempo que sea necesario para que esto se concrete, digamos, para que la gente comience a viajar nuevamente. Después seguramente seguirán ajustando a los valores de oferta y demanda y a los valores que tienen que ver con los costos internacionales, valor dólar, ¿no es cierto? La última, en todos estos años trabajando en agencias de turismo, en lo que es el rubro, ¿te tocó en algún momento vivir esto que se está viviendo ahora o es la primera vez que vive esto, las agencias de turismo viven esto? Bueno, una situación como esta, así de pandemia, es la primera vez, o para mí al menos, ¿no? El cierre total, así te digo. Sí, 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 no, es la primera, es la primera. Hemos pasado diversas situaciones difíciles generadas por cuestiones climatológicas o por cuestiones geográficas o situaciones políticas en determinados sectores del mundo, pero nunca un parate total como fue esto a nivel mundial. O sea, esto es realmente un antes y un después. Esto queda en la historia de la humanidad sin duda. Si querés compararlo con algo, podés compararlo con, bueno, con la gripe española, con la peste bubónica, con ese tipo de cosas que ocurrieron en siglos pasados y que marcaron, de hecho, un cambio generalizado en la humanidad. Creo que tenemos que aprender mucho de todo esto. Personalmente pienso que hay que tomarlo como un duro aprendizaje, digamos, ¿no? Pero me parece que está bueno que nos replanteemos una serie de cosas, sobre todo lo que tiene que ver en el turismo, todo lo que tiene que ver con el turismo alternativo, el turismo ecológico, el turismo verde, las cosas que tenemos que considerar y que tenemos que aprender a cuidar para, digamos, para que sea sustentable la historia y no depender solamente de lo material, ¿no es cierto? Me parece que por ahí viene la historia, digamos, a la mano.